Muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad, Sumundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 del Telecable Dominicano, canal 647 del Fire TV Street en Estados Unidos, www.sumundotv.com, contenido a través de las redes sociales, a través de los satélites y presencia mundial. Crece la presión contra la República Dominicana para que detenga la expulsión de haitianos. Una presión que busca en la práctica que la República Dominicana se haga cargo de la crisis haitiana porque es el plan internacional diseñado cargarle a la República Dominicana otro país y no podemos, no podemos fundar ni permitir la traición de fundar la República Dominico haitiana. En una ocasión, hablando con mi gran amigo Newton Rodríguez, especialista en fabricar amigos, en participar en tertulias en la industria del ron, me dijo en una tertulia de primicias que lo que se busca es la creación de la República Dominico haitiana y que el pueblo dominicano debe levantarse a favor de la dominicanidad. Pues ahora hay una campaña de que el país es racista, que viola los derechos humanos, pero hasta los propios haitianos legales le dan la razón a la República Dominicana en materia de cumplimiento de las leyes migratorias. Un comunicado de Estados Unidos enciende la pista en la República Dominicana sobre un supuesto racismo que no existe. El presidente Luis Abinader ha tenido que emitir dos reacciones conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero como el presidente que dirige la política exterior, dos posiciones firmes que el gobierno no puede variar, porque si varía, entonces sería una yatrogenia, una medicina peor que la enfermedad. La primera respuesta del mandatario a una declaración de un representante de Naciones Unidas que le entró al país por las deportaciones. Pero ahora la Cancillería ha emitido una declaración donde pide al gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, el retiro de la expresión por infundada, extemporánea e infeliz cuando se refiere al tema de que hay acciones racistas. Yo creo que realmente lo que ha pasado con los haitianos es un abuso que se quiere reeditar la invasión haitiana que se profundizó y que tuvo como consecuencia la primera independencia efímera liderada por José Núñez de Cáceres, director de uno de los primeros semanarios del país, el telégrafo constitucional. Estados Unidos hace esfuerzos para que la República Dominicana albergue a los haitianos. Ahí vemos a los presidentes Luis Sabinader y Joe Biden conversando sobre alta política. Y el presidente Biden conoce que la República Dominicana ya no resiste más indocumentados porque hasta los propios Estados Unidos han tenido que comenzar a recoger los haitianos y deportarlos a su país porque también están siendo una amenaza a través de la frontera mexicana con Estados Unidos y a través de las yolas. Pero el presidente Luis Sabinader lo ha expresado también en la ONU, se lo ha expresado a Kamala Harris, la señora vicepresidenta de Estados Unidos, de que la República Dominicana no soporta más la carga que representa Haití. Si ha habido un presidente con los mejores vínculos con los Estados Unidos, es Luis Rodolfo Sabinader Corona, que hace apenas días también recibió aquí en el país una alta funcionaria del Departamento de Estado norteamericano. Ahí vemos, vamos a repetir esa imagen, señor director, al presidente Sabinader cuando lo dijo en las Naciones Unidas de que no podemos más con la crisis haitiana. La crisis haitiana ha provocado que 11 mil militares estén permanentemente en la frontera. La construcción de una verja perimetral para dividir los dos países en construcción. Pero también los bandoleros haitianos han querido acercarse a la frontera dominico-haitiana para seguir con sus acciones criminales. Hay que decir que este fin de semana fueron atacados dos consulados dominicanos en Haití, el de Juana Méndez y el consulado de Cabo Haitiano en acciones en acciones de agresión que el país no puede darle la espalda. Estamos siendo agredidos con una invasión pacífica que genera tantos problemas que el presidente de la República tuvo que emitir un decreto recientemente donde ordena enfrentar las invasiones a propiedades del Estado por parte de extranjeros. Yo estoy de acuerdo totalmente con esa posición firme de que el país no aguanta más la carga que representa Haití. Hasta hace poco tuvimos que suministrar los combustibles a Haití porque la banda de criminales, la banda de terroristas, las bandas de secuestradores y todo lo que hay de por medio octaculizan el comercio impedían el funcionamiento de la refinería de petróleo en Haití y quieren seguir haciéndole la vida imposible con un negocio de tráfico de haitianos a través de la zona fronteriza. Ya en el país no caben más haitianos, el país no resiste más el accionar de las mafias que trafican por dinero, por dinero para entrar haitianos a la República Dominicana, que tienen un negocio con las mujeres que vienen a dar a luz, las embarazadas, que se llevan una considerable parte del presupuesto nacional en salud. Pero el país le vendió a Haití subsidiados los combustibles durante varias semanas y los haitianos lo que viven es agrediendo la República Dominicana en foros internacionales y hasta un país muy amigo de los haitianos acusa hoy a un expresidente de Haití de estar financiando las bandas y el terrorismo en el vecino país lo que le sale muy costoso a la República Dominicana. No alberguemos más haitianos en el país. Todos los que son indocumentados deben estar en Haití. Aquí deben estar los que vienen a trabajar, los que están documentados, pero no podemos mudar Haití para la República Dominicana porque eso es una bomba de tiempo. Naturalmente cuando se está en el proceso de deportación, de repatriación, no hay que asumir ninguna violencia para que no vengan y le armen otra campaña a la República Dominicana. Simplemente basta el ser indocumentado para ser repatriado. Estados Unidos deporta a la República Dominicana casi todos los miércoles a una considerable cantidad de dominicanos que se ven involucrados en delitos en Estados Unidos y el país los recibe en el aeropuerto internacional de las Américas. Que se diga hoy que la Casa Blanca se prepara ante una posible migración masiva desde Haití por la vía marítima es preocupante. Preocupante porque una migración haitiana por la vía marítima pudiera complicarle la situación no solamente a Estados Unidos sino también a la República Dominicana y otras naciones. pregunten que ha hecho Chile que ha hecho México con los haitianos hasta Cuba que ha hecho con los haitianos que quieren llegar sin ninguna documentación a fijar presión a los diferentes países. El alto costo de la salud el alto costo de la contaminación de la ravalización son temas que también tenemos que abordar sobre el tema de los haitianos pero tenemos también otro problema aparte de las parturientas con miles de personas que vienen que son traídas a la República Dominicana desde Haití para que pidan dinero en las calles aparte de miles de niños que andan deambulando que andan pidiendo que tienen que tomar una limpia bota para no morirse de hambre no creo que haya ningún elemento racial sobre el tema dominicano con Haití pedir que separen las repatriaciones es un ataque a la República Dominicana porque cada país tiene sus normas legales y tiene que cumplir las leyes y la constitución nosotros valoramos los vínculos históricos de República Dominicana en Haití con exportaciones anuales de más de mil millones de dólares pero también con aportes de la República Dominicana a esa mano de obra haitiana que remesa millones de dólares generados por su trabajo en el país entendemos que los trabajadores haitianos legales deben recibir un trato justo y un salario justo para que puedan mantener sus familias pero entendemos que hay que respetar las leyes de la República Dominicana nuestra constitución y no seguir con esa campaña de un ex primer ministro que quiere comparar a Luis Abinader con el dictador Trujillo el presidente Abinader se comprometió cuando se juramentó en el Congreso Nacional a cumplir las leyes y la constitución de la República lo que debe ser cumplido no solamente con el tema haitiano sino en todos los casos del gobierno de la República Dominicana ya hay que parar este problema pero hay que poner en orden la frontera señor presidente hemos dicho en muchas ocasiones que hay que enfrentar la corrupción con la trata de personas en la frontera este fin de semana recibimos una declaración de que el Ministerio Público aborda el tema del negocio con la trata de personas en la frontera hay que llevar a la justicia y si es posible votar la llave para que paguen por el daño que le están haciendo a la República Dominicana quienes han convertido la frontera en un negocio la frontera necesita transparencia necesita la mano supervisora del gobierno dominicano los altos mandos militares deben evitar que el dinero dañe la imagen de militares con el tráfico de personas deben además ser más estricto con los minibuses con los motoconchistas y todos los vehículos que a base de dinero trafican haitianos por diferentes puntos de la línea noroeste de la frontera por Jimaní por Elías Piña y esto no debe continuar señores vamos a utilizar un par de minutos antes del primer cambio para decir que tenemos que fortalecer la dominicanidad que tenemos que poner en alto la lucha patriótica de Núñez de Cáceres de la sociedad secreta la trinitaria y de todos los dominicanos que como los padres de la patria dieron el ejemplo para tener un país que debe ser libre y soberano los restos de Juan Pablo Duarte de Mella de Sánchez y de los otros patriotas dominicanos que cayeron en las batallas contra los haitianos se deben estar removiendo con los intentos de fundar la república dominico haitiana este país se llama república dominicana este país no es la república dominico haitiana este país tiene que tener cuidado con los focos de agitación internacional para desacreditar la patria de Duarte Sánchez y Mella este país debe cuidarse con la agresividad de los haitianos en Friusa en Santiago en Dajabón en Jimaní en Elías Piña y todos los puntos de la república dominicana quieren hasta marchar contra supuestos atropellos en el país cuando son los haitianos que deben resolver su propia crisis y no la república dominicana que ha sido la más solidaria con Haití que debe cargar con ese problema haitiano que viva la república dominicana y que viva nuestra historia de lucha en las batallas del 19 de marzo del 30 de marzo la batalla de Sabana Larga la batalla de Belén y todas las jornadas patrióticas para fundar lo que tenemos hoy la república dominicana la república de Duarte de Sánchez Mella y de todos los dominicanos que amamos esta patria antes de pasar al tema de la delincuencia nos hacemos eco de que un terremoto en Indonesia pues ha provocado la muerte de 55 personas al momento que estamos haciendo este programa la decisión de Putin o de Putin de continuar la guerra con Ucrania Ucrania que dice que no tiene que negociar nada con Rusia mientras el país sigue en política en pelótica como diría nuestro hermano Juan Bolívar Díaz también se conoce que fue condenado a tres años de prisión un mensajero que sustrajo medio millón de pesos a los vecinos en un residencial del ensanche Naco oigan como anda la cosa también sigue el tema del tránsito insoportable el caos en Santo Domingo y Leónel Fernández y Abel Martínez pues se comieron el gobierno este fin de semana dice Leónel que el gobierno no tiene control para poner fin a la delincuencia y Abel Martínez dice que el gobierno fracasa pero también Miguel Vargas Maldonado ha lanzado duras críticas al gobierno pero hay un elemento que hay que analizar ahí rápidamente si Miguel es precandidato por el PRD si Abel es candidato por el PLD y Leónel por la fuerza del pueblo ¿cuál será el bloque que Leónel va a conformar en el caso de que se mantengan esos candidatos aspirando a las elecciones del 2024? parece que en el PRD en lo que queda del PRD hay una línea de no aliarse en el 2024 eso es lo que parece hasta el momento y Abel en un acto en el PLD pues dijo que los PLDistas deben confiar en él que es en el PLD que ha llegado a las diferentes posiciones que ha ocupado entonces hay otros partidos ahí cercanos al gobierno habría que ver cuáles irían con Leónel Fernández aparte del bloque institucional socialdemócrata aquí tenemos la edición de primicias 2022 año de los atracos en la República Dominicana desesperación delincuencia y violencia a Sotan Gran Santo Domingo y provincias y los detalles de los actos de celebración del 29 aniversario del periódico Primicias impreso y digital señores llaman la atención unas declaraciones reiterativas del presidente Luis Abinader ante el auge de la criminalidad en la República Dominicana el tono con que habló el presidente de que en el terreno que escojan los delincuentes serán enfrentados preocupa como lenguaje y Abinader le ha pedido nuevamente a los antisociales que se entreguen difícilmente se entreguen tantos delincuentes que andan azotando las calles del país y que salen tan fácil de las cárceles dominicanas que ya hasta se burlan de las medidas oficiales será que retornaremos a la etapa de los famosos intercambios de disparos volverá la época en que en el país utilizarán de nuevo la expresión utilizada en la gestión de Candelier y de Guzmán Fermín de que policía no me mates volveremos a contar los muertos extrajudiciales en la República Dominicana porque no resuelve el gobierno el problema de la delincuencia en el país seguiremos escuchando a generales hablando de supuesta mano dura volveremos a lisiar ciudadanos como ocurrió en San Francisco de Macorís volveremos a leer los informes de Estados Unidos de que en República Dominicana se matan en supuestos intercambios de disparos que no llegan a la justicia cientos de muertes de dominicanos cuando lo que hay que hacer es enfrentar la delincuencia la delincuencia no puede estar por encima del gobierno no puede vencer el Estado no debe vencer la policía porque si usted revisa el presupuesto nacional en un país donde el autoritarismo ha estado presente desde casi de la fundación de la República ahora vemos que le vamos a echar el problema de la delincuencia al pueblo quitándole la vida a dominicanos y dominicanas en muchos intercambios de disparos que no han sido ni aclarados ni solucionados la criminalidad tiene su nacimiento en la pésima distribución de la riqueza en la pésima educación en la crisis familiar de los hogares dominicanos en el desempleo y el uso de las armas no parece la receta más adecuada para fomentar la bravura de generales que fracasaron siendo jefes de la policía y que ahora andan por ahí diciendo que fueron héroes asesinando dominicanos lisiando dominicanos y acabando la delincuencia con el uso de las armas policiales señor presidente no deje que lo metan en el saco de los intercambios de disparos y de las muertes extrajudiciales el 2024 el país evaluará su gestión y usted le dijo en campaña electoral que resolvería el problema de la delincuencia y usted se dejó asesorar de la persona que logró el éxito en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York busquemos el problema de la delincuencia con el imperativo de la ley con la justicia condenando a los culpables de atracos de robos de escalamientos de secuestros de violencia porque también aquí la gente se está quejando de la flojedad de la justicia que deja solo al ministerio público y a la policía y debe ser una triangulación perfecta para resolver el problema la mano dura debe ser evaluada con el pasado aquí hasta unos motores que costaron muchísimo dinero quisieron introducirlos en los barrios esos barrios llenos de microtráfico de miseria de jóvenes desilusionados y de muchas personas con problemas no resueltos la delincuencia no es un problema tan fácil de resolver pero el gobierno el estado sus funcionarios apegados a las leyes y a la constitución de la república deben resolver el problema el problema no se resuelve con horarios de bebidas alcohólicas el problema no se resuelve con medidas que violan la constitución de la república aquí hay que respetar el pueblo dominicano y ningún ministro ni ningún funcionario tiene derecho a estar violando por la vía administrativa las leyes de la nación por otra parte quiero fijar posición sobre el autoritarismo policial en el país una coronela que está en la justicia y miembros de la DGC agredieron a periodistas y al defensor del pueblo hace semanas en un acto repudiado por la nación luego en pleno toque de queda un coronel de la policía dijo que apresaría a los periodistas que salieran a cubrir y a cumplir con su derecho constitucional de informar y de recopilar y de redactar las noticias del país ese dictador fue sancionado por la policía pero ahora vemos otro coronel involucrado en un caso repudiable en San Francisco de Macorís han dejado sin funciones a un coronel por los insultos y el maltrato al personal de un negocio en San Francisco de Macorís no importa que usted sea coronel ni lo que sea no importa el rango usted no puede estar insultando y reprimiendo a ciudadanos en la República Dominicana porque aquí creen que el pueblo olvida las cosas que han pasado como una que pasó allá en Villavasque que apresaron a unos revolucionarios y presos estaban los revolucionarios y le dijeron al país que había un supuesto intercambio de disparos entre presos y policías en Villavasque en aquellos tiempos de desagradable recuerdo policial aquí tenemos desde el presidente de la República hasta el mínimo ciudadano que cumplir la ley y un coronel subalterno del director de la policía subalterno del presidente comandante en jefe de las fuerzas armadas y la policía no puede estar por encima de los ciudadanos de las leyes y de la constitución pero también aquí debemos hacer el censo de la delincuencia a propósito de que tenemos el censo nacional que según las informaciones ha avanzado en un 60% en 26 provincias el país necesita un censo de los delincuentes para establecer políticas de combate firme a la delincuencia en el gran Santo Domingo y en todo el país pero hay una pena el ministerio público que recibe más casos más delitos en el 2023 le reducen su presupuesto en 464 millones de pesos lo que impide afecta esa lucha contra la delincuencia yo he dicho en este programa y lo reitero que me alarma y me preocupa que el 87% del gasto público sea para gastos corrientes que el gasto de capital las inversiones que motorizan el desarrollo de los pueblos y que motoriza el accional del gobierno es muy reducido y recientemente Guillermo Carán habló de una reducción en inversión de 25 mil millones de pesos hemos visto que en el año 2023 más de 90 mil millones de pesos serán utilizados en subsidios pero un chin de dinero en inversión pública y con más problemas porque el déficit eléctrico de este año que se proyecta en unos 1.600 millones de dólares se pudiera agravar en el año 2023 aunque siendo justo reconocemos que el problema eléctrico se agrava con el incremento de los costos de producción y de operatividad retornando al tema de la delincuencia cierto que Conani necesita la potestad de querellarse en los casos de violencia contra los niños y adolescentes cierto que la violencia en las escuelas es uno de los principales desafíos de las autoridades educativas y hemos visto un reciente caso de un conserje llevado a la justicia por involucrarse en una situación de acoso a una niña debemos señores respetar nuestros niños las niñas las adolescentes los adolescentes las mujeres los hombres todos debemos vivir en una convivencia pacífica en el país estamos de acuerdo finalmente con la iglesia católica que el gobierno debe aplicar una correcta política familiar el mes de la familia el mes de la no violencia contra la mujer el mes del asesinato en la era de trujillo de las hermanas mirabal nosotros apoyamos todas las marchas de mujeres que se organizan en el país contra la violencia de género contra la violencia intrafamiliar y aquí lo que prometemos es siempre defender la paz alto a la violencia como vemos ahí en esa imagen no sigamos apostando a una violencia que no es rentable para el pueblo dominicano pero tampoco a las muertes extrajudiciales para disque combatir la delincuencia vamos al último cambio y venimos en el último segmento con noticias positivas y variadas porque la república también tiene una fábrica de noticias positivas bien amigos hablamos en este segmento en hablando la verdad de temas positivos siempre los dos primeros segmentos sumamente calientes sobre temas nacionales e internacionales pero siempre en el tercer segmento hablamos de la fábrica de noticias positivas que tiene el país saludamos la inauguración este fin de semana de la entrega del malecón de cabrera con ese desarrollo turístico turismo de mar ecoturismo turismo industrial agroindustrial cultural de cabrera de cabrera allá entre río san juan y nagua señores cabrera avanza y queremos resaltarlo en el día de hoy queremos saludar que el colegio médico dominicano acaba de admitir que su lucha contra las ars involucra el dolor humano pero no cualquier dolor humano estamos hablando de millones de dominicanos que dejan de recibir servicios médicos por ese conflicto en otro orden saludamos el anuncio del ministerio de agricultura de la siembra de maíz en la provincia de puerto plata hay que sembrar maíz hay que sembrar comida en toda la república dominicana hay que fortalecer la producción de cerdos con el cumplimiento de las normas de la dirección general de ganadería y el ministerio de agricultura pero también queremos saludar que el banco agrícola anuncia el financiamiento para rehabilitar 10 factorías de arroz en el país también valoramos la activación del plan de diferentes organismos del estado por las festividades navideñas hay que garantizar seguridad hay que recibir a esos dominicanos con merengues navideños de coros de rondallas de orquesta de grupos típicos para darle un sentido a el fin de año positivo en la república dominicana saludamos el premio mujeres que cambian el mundo en su séptima edición del banco VHD eso es un compromiso muy bonito quiero felicitar a la alta dirección del banco VHD y a Josefina Navarro vicepresidenta de comunicación por ese premio mujeres que cambian el mundo en otro orden queremos hacernos eco también de que Banreservas y Visa presentan una tarjeta de crédito inclusiva y un acuerdo entre la UNFU y el laboratorio Amadita de colaboración qué bonito es ver todo esto mientras también la asociación Cibao de ahorros y préstamos apertura la convocatoria para sus fondos concursables en el año 2022 2023 con una inversión de 12 millones de pesos señores la visita navideña a pesar de que en el día se registra calor en muchos puntos de República Dominicana la visita navideña comienza a soplar y allá en la ciudad de Nueva York pues se sienten los ataques de la nieve nosotros con la visita navideña con el ponche con el lerén con el pan de fruta como decían Johnny Ventura y Joseito Mateo y el maestro Félix del Rosario en sus merengues tenemos para comenzar a celebrar la navidad un año que se ha ido demasiado rápido en el momento que estamos haciendo este programa faltan 10 días para concluir el año 2022 y necesitamos más charamicos en los hogares más lucecitas navideñas más arbolitos pero gracias a que cientos de micro pequeñas y medianas empresas comienzan con los ponches de coco de nutella de almendra de café y de otros sabores para darle un toque a la navidad dominicana las emisoras de radio en vez de estar sonando basura que lo que incita es a la violencia al consumo de drogas indirectamente lo que tenemos que hacer es poner música navideña y fortalecer el ambiente navideño dominicano vamos a presentar un trabajo exclusivo de una de nuestras periodistas de su mundo tv que más admiramos vamos a ver este reportaje con sabor a pueblo en hablando la verdad saludos así es estamos en directo para hablando la verdad en este preciso instante nos encontramos desde la avenida Winston Churchill aquí estoy reunida con varios caballeros donde vamos a estar hablando sobre un tema que es muy controversial y son los accidentes de tránsito en el país vemos que en los últimos días se han desarrollado distintos episodios respecto a este tema donde involucran incluso hasta exponentes urbanos miren según las autoridades en el país cada escuchen bien cada 24 horas se producen cuatro fallecimientos a raíz de los accidentes de tránsito y me gustaría conversar con este tema con ustedes para hablando la verdad buenos días señor ¿cuál es su nombre? Silvio Epinal señor Silvio ¿usted cree que en el país hay un régimen de consecuencias para los conductores a raíz de las imprudencias que cometen al estar al volante? oye usted es una vagabundería los responsables de esta vagabundería que hay aquí en el país son las autoridades no digo este gobierno sino todo lo que han pasado por aquí por ejemplo no se justifica que nuestro país sea el número uno en el mundo en accidentes de tránsito en cinco años escuché ayer a través de la noticia que habían muerto 14 mil que yo cuantas personas eso es increíble o sea aquí no se le puede estar dando licencia a todo el mundo aquí mira ahora miren una imprudencia ahí mismo señor en directo miren como pasa este ciudadano en un motor aquí va y pasa un accidente improvisado aquí no se trata y miren otro acecha camarógrafo atención ahí esas son las imprudencias señores que pasan en el país cientos de motoristas así y los niños del barrio el manguito que está ahí adelante han atropellado gente mayores y también niños que van para la escuela muchísimas gracias don Silvio vamos a darle oportunidad la semana pasada estaba la M atajándolo ahí adelante pero ellos vinieron una sola vez pero es todos los días que ellos hacen eso entonces las autoridades aquí no resuelven atención las autoridades aquí en la avenida Winston Churchill ya que los motoristas pasan por acá por la acera donde transitan los caminados los ciudadanos a pie buenos días su nombre Leandro Sánchez Leandro que me puedes tú decir tu parecer con respecto a los accidentes de tránsito mira este involucra a un guito de presuntamente darle muerte a un nacional haitiano alrededor de las 4 de la mañana este pasado sábado bueno joven yo le digo lo mismo que dijo un ciudadano que habló aquí los motoristas andan demasiado y controlados en la calle se les andan estrellando a la gente así también hubo uno cuando yo tenía la juguameja se me estrelló yo iba pasando en una pista se me estrelló porque venía atendiendo un teléfono aquí tiene que tener cuenta y ser más responsable lo amé por los motoristas porque miren esta misma acera aquí de la Chulchi como aquellos andan subidos por la acera aquí muchísimas gracias vamos a seguir que saben que el tiempo es corto en televisión y estamos en directo buenos días su nombre caballero Nelson Rafael de la Cruz señor Nelson como califica usted la acción de presuntamente del contacto urbano un guito sabemos que este no es el primer accidente que él provoca o participa si antes de hablar de un guito esto va a una problemática del país breve aquí los empresarios son una de las partes del problema de tránsito porque en las bombas de gasolina venden bebidas las américas donde es el barrio donde es la calle donde más transitan los turistas aquí los turistas vienen de noche borrachos en las playas de los hoteles todo el mundo viene borrachos no hay una autoridad que los registre quien viene bebido en el vehículo y con respecto al ciudadano honguito honguito había una imprudencia de ambos lados porque el motorista se ve en el video que va medio a medio a la calle y va sin caco el protector o sea que es un problema de tránsito repítame su nombre Nelson Rafael de la Cruz muchísimas gracias Nelson bueno señores esas fueron las informaciones desde aquí de la avenida Winston Churchill para Hablando la Verdad yo retorno con ustedes al estudio mientras tanto se quiere jugando domino acá bien muchas gracias muy importante ese gran reporte de Vanessa Valdés dando cátedra de buen periodismo en contacto con nuestra gente vamos a continuar con esa línea de contacto con el pueblo que es una de las misión de este programa y vamos a cerrar el programa con algunas informaciones positivas dice la DGI que la facturación electrónica pudiera iniciar en el año 2023 avanza la transformación del comercio en la República Dominicana concluyó el vigésimo sexto congreso de EDUCA llamando al cambio en la educación Dominicana también hay avances en la lucha para mitigar los daños que crea el cambio climático saludamos las elecciones en el Comité Olímpico Dominicano vemos también el interés de Matt Puit con el tema del cambio climático aunque Max el país necesita mayores acciones para enfrentar ese problema que está dañando está poniendo está colocando en una situación de vulnerabilidad a la República Dominicana finalmente la bachata como género musical hay que respaldarla brilló este fin de semana la bachata en Puerto Plata como también brilla el béisbol dominicano señores que alegre está la pelota dominicana la pelótica la política y como está también la creatividad de los departamentos de marketing de las empresas para tratar de ganar más mercado aumentar las ventas y tener un mayor dominio de la participación de los consumidores en el mercado terminamos hoy mañana será otro día hablando la verdad su mundo TV su mundo TV no 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 ¡Gracias!